Se rompen las ilusiones Que en este mundo Oh, Ateneo Oh, Ateneo Oh, Ateneo Te pusiste a beber En la puerta de la fría Te pusiste a beber Y hasta la agua que corría Y pa' atrás Se quiso volver Cuando tus labios Oh, Ateneo Oh, Ateneo Oh, Ateneo Aplausos